Este es un saludo para todos los panas del Hijo del Rayo ya en el Ecuador. Decirles que Ecuador se está preparando para una selección ST y que nosotros estamos muy convencidos de todo el trabajo que se ha hecho allá, gracias a Rafael Correa, y que les pedimos a todos que estén apoyando justamente a quien viene a ser el representante de esta fórmula que va a estar trabajando para ganar la presidencia de Ecuador, que es la número 35 país, Alianza País, es los que van a estar representando la posibilidad de continuar trabajando en favor de la gente, de toda la gente en Ecuador. Ustedes saben que ha habido un proceso muy fuerte de parte de la derecha internacional para ir sometiendo a los países de Latinoamérica. No están de acuerdo en que estemos liberándonos. En el caso de Ecuador, están bien enojados con Ecuador porque Ecuador es un país más fuerte, mucho más libre, por supuesto es un país que tiene una visión de futuro que antes no tenía, estaba condenado a seguir siendo un país pobre y esclavizado. Pero Rafael Correa ha hecho un estupendo trabajo. Así que estamos muy convencidos de que Jorge Glass y que Lenín y Moreno son la mejor opción para toda la gente allá en Ecuador. No se les olvide, les encarguemos mucho desde el Hijo del Rayo, pues ir a votar, por supuesto, y por supuesto hacerlo por 35 países. Una posibilidad de seguir manteniendo una América, pues una América más libre, una América Latina mucho más grande, una patria grande. Así que para toda la gente de Ecuador, les dimos desde el Hijo del Rayo, vayan a votar Alianza País, 35 País. Con amor, hoy yo quiero cantar, sí señor, a mi lindo Ecuador, con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, Ecuador ya no soy, y mañana, y mañana recordarás.